Si ellos nos tratan mal, pues también nosotros. Si ellos son mujeriegos, también nosotras vamos a ser hombrerías. ¡Ándale! ¡Aguava, Pachita! Es una página de citas donde metes tus datos y conoces chavos, todos los que quieras. Primera, sácate esas tonterías de la cabeza y en segunda, hasta que no lo caches con otra... ¡Ando buscando a Tremendo, cabrón! ¿Qué chistes? ¿O cuando haya quedado contigo para cenar? ¿Qué crees? ¿Surgió un compromiso y no he podido ir a cenar contigo, cuchillo? Te aprovechas de mí porque sabes que te quiero, que eres el indicado que sin ti yo me muero. Me vas a dar mi regalito, ¿no? No, 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 ponle romántica en vez de amorosa. Sí, que no se note que estás tan logida. Ajá. Siente que todos y cada uno de mis músculos están muy bien trabajados. ¿Nombre? Javier Martín. ¡Actor! ¡Ay! ¡Aquete! ¿Me puedo llamar? Sí, claro. Qué maravilla, tener una pasión así en la vida, ¿eh? ¿Y la tuya cuál es? ¿Un hippie? Yo tengo una amiga que vivía unas cosas tremendas con unos hippies. Cásate conmigo, cuchillo. Es lo que siempre habías querido, ¿no? Olvidarte me cuesta tanto, olvidar que infinito... ¡Javier, ábreme! ¡Déjame que te explique! ¡Ay! Bueno, en realidad hay una fiesta y me gustaría que fueras conmigo. Y sigo alzando la voz, cantando la misma canción, que un día me hizo pensar que el amor era cosa de dos, era cosa de dos. No me vuelvo a enamorar, en mi pinche vida me vuelvo a enamorar, se acabó. Hombre riega, órale, que paguen los infelices, mira, hombre riega.